Canal Puebla.com Me dice no llega a ir a donde vas, encuentro a nadie que se atreva a preguntar Y no contesto pues, un momento cero, la vida para esa red, va a sentirme de mucha querida Y se te soñan de su trabajo matinal, que la sigo de la salud, con la luz, 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 que quiero hablar No hay que dormir para nadar, al sol del aire respirar, sin mis ideas liberos No hay que dormir para nadar, al sol del aire respirar, sin mis ideas liberos Hey, ¿a dónde vas? No encuentro a nadie que se venga a preguntar Y no contesto que tu mente se no Y a mi cabezaré tú Así que llegué en ocho actividades Mi ser de soñar no es un trabajo Oh, Martina, de que las ideas se arruinan a la luz de la luna Pero hay algo que quiero aclarar Oh, hay que dormir para el sudor Tan solo el aire respirador Y mis ideas liberador Oh, hay que dormir para el sudor Tan solo el aire respirador Y mis ideas liberador Canal Puebla.com